Yo, 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 que, que, que se prepare que estamos, estamos, estamos en las calles Las calles llaman y yo ya estoy puesto pa' ocupar el puesto y ser diferente al resto Yo estoy aquí porque quiero salir, sobresalir de las calles, escribir Por eso aquí es que nadie se raja, somos como reyes dentro de una baraja El tiempo pasa, pero no se olvida, escribimos la leyenda de Chiapas en la rima Salimos de los barrios, no se asombre, voy a dejar todo por Chiapas y su nombre Tenemos el talento que muchos dudarían y porque también en Chiapas hay buena mercancía Y quien diría que hoy en día las calles reclamarían que nos llamaran asesinos batallando a sangre fría Revolucionarios como el comandante, porque en Chiapas el barrio es el infierno de Dante Así que piénsalo dos veces, con nosotros no te metas y cobramos intereses cada que rompemos jetas Ponemos el sello de la familia en bocinas, porque cada canción vamos marcando ya las vidas Que aquí se sueltan monstruos de la selva, la cadona donde te mete a la zona Y tu mente no razona, interacciona, mas no puede entender el respaldo que Chiapas no sabe poner Hijos del maíz que han venido pa' defender y arrojan las alferoces que te van a hacer correr Pero muy tarde va a ser, porque venimos del futuro y tu muerte fue ayer El escudo de mi estado es el que se va a imponer Rompiendo leyes de la física y transformando la materia que tiene tu mesa Porque lo nuestro si sube, ya no vuelve a bajar Si conforma con suficiente estamina, mas unida se mantiene la familia Muchos vienen y van, cuantos ahogados en mis lagos, hoy serpiente infernal Si sabes de lo que hablo dale like, ese drag es meramente chiapaneco, Chiapas Es en el cosmos lo que una flora al viento Y si estamos desnudos, no te me arrimes Quedamos en nada con Sabines, pero Seguimos luchando, guardia arriba, frente en alto E ir más allá de aquellos confines Chiapas es mi canto, tierra de diversas culturas Soy la sepultura Somos de una liga, siempre estamos en el riel Invadimos como plaga, como la fuerza de un tren Nos llevamos las medallas, pueden llamarnos Fels Y acuérdense que con nosotros ya no finjan Y flujimos el seño de la jara del esfinge Somos como jaguares saliendo de la maleza Conquistando lugares con líricas que se pesan Llenas a carroña, manos a llorar al micro Prestan un momento, Chiapas te lo vuelven Hijo, es normal soñar con un próximo tema En mi tierra hacemos real todo lo que tu sueñas Vivamos siempre, sin descansar Vía y noche no está igual, defendiendo este lugar Así que tiemblen, porque hemos llegado A dejar nuestro legado, representando al estado Vivamos siempre, sin descansar Vía y noche no está igual, defendiendo este lugar Así que tiemblen, porque hemos llegado A dejar nuestro legado, representando al estado Las clicas y HH en la pandilla toda unida Ya lo saben, Flux y poncho Se la rima, Spiriting en el micro Yo duelo de titanes, suenan las instrumentales Peleando la misma causa, somos uno en cada frase Disfraces se diluyen como hielos en un whisky A poquízo lloraron y en su casa quedan tristes Que retumbe el radio, no hay horario en el estado Cada día sube el grado como el espuma en mi vaso A paso de gigante, avanzando el regimiento Que retumbe el cañón de frontera para el centro Es lo que pasa, que el nivel ya se rebasa Nadie mete aquí la pata, ni renuncia como el papa No tengo plata, pero si los conos llenos Con el pasar del tiempo se reconoce lo bueno Y dime, dime, quien chingado nos para Si llegamos pa' quedar como en China en la muralla Póngase alerta, que se corra la voz Que en Chiapas se maquila, también el buen hip hop Checa nuestro mando, su embarcación hundimos Y la tripulación sabe a lo que venimos Somos los mismos haciendo ruido desde antes Armando cada rolita como obra de arte Acá hay talento, lo que falta es billete No detenemos por esa gente Que con manos arriba paga y es insuficiente Durro es el trabajo, aquí no existen los atajos Checa como encajo, empezamos desde abajo Hoy en día me relajo, pues ya nada nos entiende Las calles, los barrios, son los que nos entienden Y yo por eso les pido la bendición Aquí no hay rendición Si en cada tarifa dejamos el corazón No empezamos, las puertas nos cerraban Y hoy hasta la fecha, ya nadie nos para Y por eso, de esto ya nadie se escapa Cuando piensen en rap van a volver para Chiapas Saigo yo diciendo que el rap es único sueño Pues te sigas soñando porque aquí se toma en serio Vamos siempre, sin descansar Día y noche no está igual, defendiendo este lugar Así que tiemblen, porque hemos llegado a dejar nuestro legado Representando el estado Vamos siempre, sin descansar Día y noche no está igual, defendiendo este lugar Así que tiemblen, porque hemos llegado a dejar nuestro legado Representando el estado Reyes sin corona, la zona truena, detona, es el vía, es ocho, nueve de la casa, mi pilonia, nueve, seis, uno, avia, desde llevas para el centro, si tengo la rima, arrepiento, represento cuatro elementos, y sumo los cuartos de calle para que tus guachas estén en movimiento, mi madre me dice que para un momento la rima responde, ni modo lo siento, me explica, duplica, también multiplica las cosas que pasan en todo mi entorno, no existen adornos en todo el contorno, metalla de rimas, las balas no acaban, volcanes de la pared, se llena, faltos descalzos, caminan por todas las minas, las bases divinas, se unen conmigo, pero si yo sigo, maten con el estilo, dominen los versos, resuelto hasta el trigo, dos ropa y cabezas, llegaré al destino, muchos son amor, unirá como la buena familia, uniendo los pedazos y con un poco de rima, venimos ya marcando el estilo chapaneco, la tierra para solera, nuestro emblema es el conejo, los antepasados quedaron observando, pidiendo la plegaria pa' que escuchen nuestro canto, y como va, y como vienes, este compás, del que proviene, si afa represento zona central, su sueste, mexicano 100% deja que yo te conteste, te presento a que a mi barrio con batallones y buques, somos los gallos pesados, por favor no se preocupen, mi cerebro se las piensa y mi boca las escupe, si mi rima mueve el cuello, provocan que se desluquen, hoy raperos se reagrupen, representan todo chiapas con skill, es lo que supe cuando Dilo está en el mapa, versus textolinea, rima, hacer lo que estuvo en el micro, te ponemos buenos ritmos, a la sonido para el chico, de rapero y grafiteros con el punto en el sol, somos de un movimiento con las manos en el aire, porque se llama, y vamos siempre, sin descansar, día y noche no está igual, defendiendo este lugar, así que tiemble, porque hemos llegado a dejar nuestro legado, representando el estado, y vamos siempre, sin descansar, día y noche no está igual, defendiendo este lugar, así que tiemble, porque hemos llegado a dejar nuestro legado, representando el estado, y vamos siempre, sin descansar, día y noche no está igual, defendiendo este lugar, así que tiemble, porque hemos llegado a dejar nuestro legado, representando el estado,